Construir una casa desde cero es un proyecto emocionante pero que también conlleva una gran cantidad de planificación, esfuerzo y toma de decisiones. Es el sueño de muchas personas tener la oportunidad de diseñar y edificar su propio hogar, adaptado a sus necesidades y estilos de vida. Soñar con construir una casa nueva suele tener varios significados simbólicos y en este video te diré algunos de ellos. 1. Nuevos comienzos y cambios en la vida. 2. Construir una casa nueva en un sueño representa el inicio de una nueva etapa, un cambio importante o un renacimiento en tu vida. Puede indicar que estás pasando por un periodo de transición y crecimiento personal. 2. Estabilidad y seguridad. La construcción de una casa propia expresa el deseo de tener un lugar estable, seguro y propio donde asentarte. Puede reflejar la necesidad de crear un espacio que te brinde protección y te dé un sentido de pertenencia. 3. Aspiraciones y metas. Soñar con construir una casa nueva puede simbolizar tus objetivos y sueños por alcanzar. Representa la visualización de algo que deseas construir o lograr en tu vida. 4. Independencia y autonomía. La construcción de una casa propia sugiere la búsqueda de independencia, autonomía y libertad para tomar tus propias decisiones sobre tu hogar y tu vida. 5. Crecimiento y desarrollo personal. El proceso de construcción de una casa nueva en el sueño puede reflejar un periodo de crecimiento, maduración y desarrollo personal en tu vida. 6. Organización y control. Construir una casa nueva en un sueño puede indicar la necesidad de ordenar, organizar y tener más control sobre diferentes aspectos de tu vida. Suscríbete para más videos.